Ey, smile, 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 smiley, es el profeta Yao Yao, ya, ah DJ Shadow produciendo Oye, oye, zúmalo, zúmalo, y piccolo, y tera, tera, tera Y súmalo. ¡Zúmale! Y tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra. Luego sal borota con el tra-tra-tra. Da la vuelta y mueve. Te-te-te. Luego báilalo de la-la-la. Todos con sus michenacas siempre listos pa' perrear. Luego sal borota con el tra-tra-tra. Da la vuelta y mueve. Te-te-te. Luego báilalo de la-la-la. Todos con sus niches, nunca siempre listos pa' perrear Y que todo el año siempre nos llevan unos culitos Que nos falte la alegría, el cumbiatón y azulitos Que superes al exnovio y que haya dinerito Pa' perrear todos los fines, es lo que yo necesito Fuego, 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 shushi, llámalos bomberos Sáquense unos planes porque hoy se prende el cerro Vamos al perreo, yo nunca les pongo pero Se lo meto el 31 y se lo saco hasta enero Oye, oye, y dice tra, 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 tra Muévelo, 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 muévelo Y dice tra, 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 tra Azóta, lo goza, lo quiebralo, tómalo Y dice tra, 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 tra Azóta, lo goza, lo quiebralo, tómalo Y dice tra, tra, tra Hasta abajo Azóta, lo goza, lo quiebralo, tómalo Y dice tra, tra, tra Hasta abajo Azóta, lo goza, lo quiebralo, tómalo Hasta abajo, 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 hasta abajo. Sal por otra con el tra 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 Da la vuelta y muéve te 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 Luego báilalo de la 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 Todos con sus michenacas siempre listos pa' perrear Luego sal por otra con el tra 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 Da la vuelta y muéve te 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 Luego báilalo de la 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 Todos con sus michenacas siempre listos pa' perrear Yo, yo, es el profeta Yao Yao Ey, smile, smile, smiley Es el profeta Yao Yao Llama a los bomberos Die, shadow, produciendo